Muy buenas que tal aquí Carlos de ArcaiSounds y hoy os traigo un vídeo muy 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 interesante Os vengo a explicar una de las funcionalidades que tiene Reaper que es poder convertir el audio a MIDI Y desde el MIDI podemos triguear cualquier sample que queramos En este caso vamos a samplear un bombo y una caja y vamos a usar mi nuevo pack Nuevo, nuevo pack de drum shots ¿Qué son los drum shots? Pues son samples que vienen bien preparaditos para aportar y darle sobre todo consistencia a las baterías En este caso os traigo un bombo, una caja y 5 tomes Por un precio muy económico y aparte os voy a explicar ahora como los podéis usar sin instalar ningún plugin Solo usando el Reaper Vale, pues aquí tenemos dos pistas, el bombo y la caja Vamos primero al bombo Vale, en este caso nos han entregado un sonido de trigger Vale, no es exactamente un bombo acústico sino es un trigger ¿Qué es un trigger? Es un piezo eléctrico que se pone en el bombo Entonces cuando vosotros tocáis el bombo lo que graba es el transiente que estáis dándole El transiente es el primer elemento que llega del sonido y es lo más rápido Así que es muy bueno para triguear Vale, entonces vamos a convertir esto en un bombo real Vale, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo primero que hacemos tenemos que detectar cuál es el umbral de los transientes Vale, para saber ajustar bien nuestro audio to MIDI Bueno, pues vamos aquí a acciones Y tienes que escribir transient detection aquí Vale, transient detect Y en la primera que os sale Esa es la acción que vais a disparar Le dais aquí Run Run Y ya sale ahí abajo, vale Bueno, pues aquí tienes que activar esto Vale, esto es la marquita esta que os va a decir Hasta dónde está detectando Entonces va a detectar los transientes que estén desde la línea hacia arriba Entonces ahora tengo que procurar seleccionar esto Y coger todos los transientes que hay Vale, todos los transientes Vale, más o menos pues Por ahí en menos 28 Vale, menos 28 Esto lo apuntamos, menos 28 Vale, y ahora tengo aquí Que activar dos plugins Voy a borrar esto y lo voy a hacer desde el principio El primer plugin El primer plugin se llama JS Audio Y ya lo veis aquí Vale, es el JS Audio to MIDI De un Trugger Vale, este viene con el Reaper Aquí lo único que tienes que hacer es decirle Cuando abre y cuando cierra la puerta Habíamos dicho que eran Menos 28 Pues ponéis aquí menos 28 Ya está Y ahora lo único que tienes que decir es Que nota MIDI queréis que convierta Esos transientes que han entrado A un umbral de menos 28 Yo voy a seleccionar Que quiero que sea C1 Que es lo que se suele poner en los bombos Y esta es la nota MIDI número 36 Vale, lo sé porque la he buscado Número 36 Vale, entonces automáticamente El Vale, tengo que activar el efecto Lógicamente Ya no va a sonar O sea, ya no va a sonar el Nada Porque lo está convirtiendo a MIDI Vale, y en la misma pista Ahora Tenemos que cargar el siguiente plugin Que se llama Reasample Vale, y en el Reasample Este, este plugin Esto ni caso, todo Abrimos Browse Lo que El sample que yo quiero En este caso es De mi pack Archive Sound One Shots Que los tenéis Abajo en la descripción Vale, para conseguirlos Aquí abajo Le dais al Archive Sound Kick Y ahí suena ese kick Maravilloso Vale Aquí lo único que tenemos que seleccionar Es la nota que queremos En este caso Habíamos dicho la 36 Aquí Escribimos 36 Ya nos dice C1 Y aquí 36 C1 Y ahora Cuando le demos a play Va a sonar Mi sample One Shot Perfecto para Reforzar esas baterías Venga Vamos con la caja Rápidamente Esta es una caja real Es otro Otro Diferente Otro caso diferente Le damos a Shift Y para abajo Y así Ahí ahora vemos Todo Vale Vamos a detectar Entonces los transientes Transition Detection Activáis La La mierda esta Cogemos Los transientes Toditos Vale Que no quede nada Perfecto Y es Menos 16.9 Vale Ya tengo aquí preparado esto Menos 16.9 Menos 16.9 Menos 16.9 En este caso La nota media es 38 Que es D1 Vale Son dos más Que suele ser la caja 38 Y aquí ya tengo cargado De mi pack Browse Arcae Sound De Snare Mi mega caja Con la nota 38 Y ahora cuando le da play Vale Y sonando los dos Bueno pues ahí lo tenéis Os animo a que pilléis el pack De One Shot Que son brutales Y con este procedimiento Podréis engordar Podréis Compactar Un sonido más potente De vuestra batería Gracias a estos One Shots Y la técnica de Audio to MIDI De Reaper Un saludo Y nos vemos en siguientes vídeos Chao